muy linda que es muy fácil y me gustaría que lo pudiera practicar es un huevito con un pollo así que vamos a mostrar los materiales primero se necesita una cartulina bueno que sea un poco gruesa porque se va a necesitar porque va a tambalear un poquito así que más se va a necesitar una cartulina por si acaso acá ya tenemos así esto y lo vas a tener que cortar bueno ya estamos diciendo un poquito del procedimiento vamos a utilizar un plato redondito le vamos a hacer un círculo claro y así como se ve aquí porque ahora ustedes ven acá está el plato y mira está vamos a doblar con la mitad lo doblamos por la mitad hacemos las líneas y es bueno después vamos por los demás materiales volvemos en un ratito y una cosa más este vídeo no es de nosotros este nos estamos inspirando en pinteres una muy buena aplicación es una promoción no pagada bueno pero agradecindos por interés entonces hemos hecho un círculo y este círculo lo vamos a doblar por la mitad y entonces vamos a comer materiales como verán pues tijeras y una regla porque para hacer estas cosas de aquí y también para hacer el piquito pegamento y dos hojitas bueno tres esta para hacer el pico así bueno la verdad las cosas de la cara lo puedes hacer a tu manera o también el pollito a tu manera porque puede no sé tu imaginación no tiene límite puedes hacer un pollito rosa también pero vamos a hacer el original y miren vamos aquí como ya les habíamos dicho va a hacer un ovalito y entonces después miren corto bueno después vamos a tener que cortar aquí y miren así como que tambalea muy muchas gracias ayudante bueno ahora sí vamos a cortar hola bueno entonces ya tenemos estos materiales vamos a necesitar esto la verdad esto yo lo hice a pulso con la parte de abajo así puesta yo lo hice a pulso pero ustedes lo pueden hacer con una medida o algo así pero yo lo hice a pulso y la verdad me quedó bien bueno así que esto es sinceridad así que nosotros lo que tenemos que hacer es poner esto así miren así y poner esto aquí miren poner esto aquí adentro ayudante ayudante por favor tenemos fallas técnicas bueno ponemos esto aquí adentro pegamos y así queda cuando lo pegas así que todavía falta hacer esto todavía faltan unos pasos para que todo esto quede todo este pollito pero esto es como lo básico lo que tienes que tener tú lo puedes hacer un poco más grande el pollito pero así fue como me quedó y bueno queríamos hacer esto bueno aquí vamos a hacer tenemos que poner los ojos quieren saber dónde están los ojos bueno vamos a hacer un truco de magia también soplen muy bien y apareció bueno bueno vamos a tener que ponerlos aquí ven uno dos y ya se puso así que ahora también vamos a ponerle oh dónde está dónde está dónde está el ojo oh está en tu oreja y bueno bueno ahora vamos a poner aquí también el otro así que uno dos tres y y ya se puso todo les gusta les gusta bueno ahora también tenemos que poner el y listo bueno ya tenemos aquí el pollito y ustedes pueden decorarlo ponerle moñitos todo pueden bueno como les había dicho pueden hacer el pollito rosa lo pueden hacer como ustedes quieran pero de aquí ya habríamos terminado el pollito pero ustedes le pueden hacer los detalles de paso estos ojitos también los pueden hacer con cartulina porque pero nosotros para hacerlo más fácil lo pusimos así con ojos así que vamos a hacerle un detallito más y vamos a hacer una pequeña pausa y le vamos a ponerle esto bueno ven esto este dibujito bueno esta este pollito va a ser una chica así que vamos a recortarlo así y ya lo recortamos así que ahora solamente lo pegamos y ya tenemos a nuestro pollito o pollita como ustedes quieran y les gusta miren así se ve por atrás se ve bastante bien igual y así se ve por delante les gusta bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse al canal y comenten espero que les haya gustado bye